Bienvenidas y bienvenidos al Bar Litoral, un espacio de conversación en torno a lo humano, a lo divino, a lo bendito y a lo maldito. Con Angelo Piratini, acá en La Zeta. El Bar Litoral comienza, se abren los corazones, piscola su vino pilsen, se sirven las confesiones. Voy sacando palabras, palabras pa' ser testigo, ser cómplices de esta vida de miel amarga y abrigo. Las preguntas son piruetas, van los cielos enhebrando, cielo aguja y poesía, tus respuestas van labrando. Este bar de vuelo alto te regala su cristal, alzo el vaso en tu presencia. Bienvenidos al Bar Litoral, bienvenido al Bar Litoral, chiquillo, de jirafa ardiendo. Oye, pero muchas gracias por la invitación, te pasaste. Muchas gracias. Tírate un poco pa' acá, tírate un poco pa' acá. Pasando el calor, así como corresponde. Estamos, pero sí. Está bien, pues bueno. Oye, gracias por aceptar esta invitación a este programa. Humilde programa todos los jueves en Radio Zeta.cl. Una radio que ya llevo un año y medio, más o menos, haciendo este programa. Puros amigos, colegas, no solamente el área de la música. Venimos hablando de procesos creativos. Y qué mejor que hablar con ustedes que llevan harto rato en esto. Como van a cumplir, ¿cuántos? 20 años del tercer disco. Claro, del persona, 20 años. El jirafa se formó en el 95, güey. Cacha, güey. Yo no nacía, yo todavía no nacía. Yo era muy mejor. Arturo, no todavía no nacía, güey. Así se ve, ¿eh? Sí, güey. Oye, usted iba haciendo, estuve escuchando todo así como ciertas canciones, no sé, unas cuatro canciones de cada disco y viendo la evolución de, y así como la banda, bueno, ha tenido un montón de integrantes también, pero siempre con algunos bases. La música habita un lugar más o menos, yo diría, como bien coherente, como que, no sé, no, tampoco ha cambiado tanto la mirada en una, siento yo, en una fracción de tiempo en donde la escena musical chilena ha cambiado más que la chucha, así, como la forma de hacer música, la plataforma. Claro, yo el primer disco lo saqué en el 2000, ustedes lo sacaron en el 98, venían tocando en el 95, yo también venía tocando como en el 95. Más o menos, haciendo un paralelo, no entre los 20 años de personas, sino que ir un poquito más allá, desde que Gerard Fardiendo comenzó a tocar, ¿cuáles son, ustedes creen que son las diferencias así como sustantivas de, del circuito que nos alberga? Si estamos cerca de ser industria, si ustedes creen que ya somos industria, o que esto es solo una, una, una escena, una sola, un, digo solo, pero es como una gran escena de músicos que amamos lo que hacemos y que, afortunadamente, hay una estructura ahí desarrollándose. Creo que esa pregunta, yo la vengo escuchando hace alto tiempo, o sea, desde el 95, quienes estaban alrededor de la música, no los músicos, sino que periodistas sobre todo, preguntaban, bueno, y ustedes pertenecen a alguna escena, ¿cómo está, cómo está la industria? Y hablaban de industria como, y uno como que pensaba en realidad no hay industria, y no hay industria pero una cosa súper sencilla, yo creo que hay muy poca articulación, y cuando uno tiende a mirar, uno también tiende a mirar Santiago, y es súper centralista, jirafa se forma en la serena, recién las cosas se están articulando en la serena, haciendo que las cosas pasen de manera colaborativa, uniendo las mejores fuerzas, haciendo un esfuerzo integrador desde diferentes conocimientos, de hecho, Roberto, fundador de jirafa, forma parte de esos esfuerzos desde la región de Coquimbo, a través del INRE, el gremio de los músicos en la región, y es porque hace falta ese tipo de esfuerzo, y acá habría que preguntarle a cada músico o música, efectivamente, ¿qué entiende por industria primero? ¿qué entiende por escena? son diferentes capas, digamos. Yo creo que si bien ha habido un cambio en términos de cantidad de personas haciendo música, eso inmediatamente empuja que hayan más lugares para tocar, lugares con mejor sonido. Cuando, bueno, cuando tú partiste y cuando nosotros partimos, costaba mucho encontrar un lugar donde pudiera sonar bien, donde la gente se sintiera a gusto y sintiera que lo que está pagando en realidad no es una estafa, es algo que realmente vale la pena. Entonces, ver todo eso integrado de alguna manera, que hayan buenos locales, que haya gente preocupada dentro de esos locales de brindar un buen sonido, de brindar un buen servicio, que sea un trato justo para los artistas, que se creen festivales no solamente mainstream, que se creen muchas oportunidades de festivales para diferentes etapas también de crecimiento de las bandas. Eso falta todavía. Nosotros quedamos medio omnibulados con que vengan los la balusa o privadera fauna, lo que sea, digamos, pero hay un montón de otras bandas que jamás van a tener acceso a eso y todavía no lo tienen. De hecho, Jirafa no tiene acceso a festivales, digamos, así de heavy desde el 95. O sea, hemos tocado muy pocas veces en festivales, porque no nos invitan simplemente. Y eso tiene que ver también con cuánto ellos creen que tu música vale en relación a la cantidad de gente que te sigue. Pareciera que en algún momento la música no importa nada, más importan los seguidores. Y eso es un check para decirte ya, ok, tenés un escenario donde te van a ver 5.000 personas si querés. Por lo tanto hay que derribar, hay que derribar mitos, hay que articular y hay que dar mayor acceso y mayor oportunidad también a que los músicos puedan fácilmente crear instancias para mostrarse. Porque ya hacemos bastante. La industria indie, entre comillas, es... Yo estoy haciendo... Mira, estoy haciendo aviones de papel para el concierto del viernes. Estoy dando entrevistas para el concierto del viernes. Estamos conversando, estamos haciendo varias cosas a la vez, pero eso debería ser un poquito más fácil también, creo yo. Sí, yo creo que... Eso, Arturo. Si bien, yo creo que hay industria, pero es muy frágil. Muy, muy, muy frágil. Depende de, como dijo recién el flaco, depende de personas, de cosas muy, muy concretas. O sea, yo ahora estoy pensando que debería estar pegando los carteles que mande a ser, ¿cachai? Estoy pensando en qué nos vamos a poner. Todo lo que estamos haciendo nosotros, todas las bandas autogestionadas, independientes, más allá que pertenezcamos a alguna escena forzosamente o no, nos sacamos la mura realmente en esto, ¿cachai? O sea, y ninguno de nosotros puede fallar. Y hemos logrado pasar un montón de obstáculos, sobre todo de la vía personal. Y ahora, por ejemplo, si tú, si vamos a la técnica, a la pregunta que tú hiciste, por ejemplo, una cosa súper clara es que ahora estamos accediendo a mejor técnica. Por ejemplo, el último ensayo de jirafa fue la primera vez que ensayamos todos con INIR, ¿cachai? Que era una guay impensada. O sea, porque hasta hace bastante poco eran precios prohibitivos, ¿cachai? Ahora ya estamos logrando eso y hay un montón de cosas técnicas que sí hemos logrado avanzar. Pero insisto, ha sido gracias a nosotros y nosotras mismas, nada más. Se los pregunto... Todo esto se levanta a pulso. A pulso. Se los pregunto a propósito de una situación súper dicotómica que pasó. Hoy día salió una noticia de que el Festival Frontera no se iba a hacer porque la productora lleva 10 años sin pagar derecho a autor. Por ejemplo, entonces, yo digo, bueno, pero... Igual lleva 10 años sin pagar derecho a autor. Igual lleva... Hay 10 años que las mismas colegas nuestros, por esta falta de espacio, porque estos espacios también son escasos los de festivales, siguen tocando en esos lugares, pero hoy día, sobre todo, bueno, hablo... Porque hoy día también estamos en un lugar, en un momento como político, en donde están apareciendo, está apareciendo toda la mierda que hay debajo y todas las estructuras, no sé, por la corrupción, digamos. Y esta es una manera también como de... Yo siento que todos, de alguna manera, los que o hemos participado o sabemos de alguna... No sé, de alguna forma que estas cosas suceden y no las decimos porque, bueno, decimos, bueno, hasta voy a seguir así, voy a dar cuánto tiempo más. Por eso preguntaba, como, cuánto... Si eso ha cambiado en el tiempo, si sigue siendo igual como todas esas cosas. Yo me acuerdo, a propósito de lo que decía Alejandro, esto del sonido, me acuerdo que llegaban un sonido a las tocatas que funcionaba a la pura consola, güey. Llevaban un rack completo con todas las güeyas quemadas, así, todos los multi-efectos y todo. Claro, uno, o los, ¿cómo se llama?, los twitters de las cajas llegaban quemados. Igual tenía que tocar, pues, bueno. Entonces había una situación viciosa que sigue sucediendo ya a otras escalas, como esto de armar festivales donde hay banda nacional e internacional y no se pagan los derechos. El hacer música en Chile, como, desde el punto de vista creativo, ya no desde este punto de vista como más de estructura, de trabajo, de político, sino que desde el punto de vista artístico, ¿qué es lo que creen ustedes que esta situación diaria que vivimos le hace a nuestra música, a lo que nosotros queremos decir, no solamente a través de las letras, sino que a través de los sonidos? Porque Chile es una plaza súper particular en Latinoamérica, como musicalmente hablando. De hecho, todos los géneros significan distinto a lo que puede significar en Argentina, México, de Perú, Argentina, Bolivia hacia arriba. El rock es distinto en Chile, el indie es distinto en Chile, el pop es muy distinto, como que suena distinto, pertenece a otro lugar, quizás todo un poquito más oscuro, de alguna manera también. ¿Cómo ustedes creen que afecta esto de la independencia total, y que siempre ha sido así, en la música que nosotros hacemos, creativamente hablando? Taler, tú contéstalo. No sé, mira, no sé cómo nos afecta a nosotros. Yo creo que, hablando por mi parte o por nuestra parte, no creo que nos afecte mucho porque nosotros hemos sido muy porfiados en términos de la composición, muy obtusos todos. Por eso me hace mucho sentido lo que dijiste al principio, que a pesar del cambio de integrantes, del cambio de estéticas de discos, del cambio de épocas, de las maneras de grabación, las maneras de tocar, qué sé yo, Jirafa mantenía una estética, por así decirlo, constante. Es por eso, porque todos los integrantes que hemos entrado, los que han salido, tenemos algo como en común, que es ser completamente porfiados y obtusos, y no ceder en weas que no vamos a ceder, ¿cachai? Que es como el sonido, en mi efecto, vamos a lo técnico, en mi efecto, en mi manera de tocar, en la manera de cantar del flaco. Yo creo que afecta más socialmente en las bandas que van quedando en el camino, en los proyectos que quedan en el camino, en las carreras que vamos frustrando por ese tipo de cosas, por los festivales que no se pueden hacer, por las cosas que no son pagadas como corresponden, que no paguen el derecho de autor es tristemente patético, es lo único que nos va quedando nosotros los compositores y las compositoras, o sea, no tenemos nada más que el derecho de autor, es el último bastión de la dignidad del profesional del arte, no hay más, ¿cachai? No son tus discos, no son tus fotos, no son tus seguidores, es el derecho de autor, es lo único que nos permite vivir, sobrevivir en algunos casos, que algunos, que los que suenan en la radio, los que suenan en algunas partes puedan pagar sus cuentas con eso, entonces es muy grave eso, porque eso, nosotros ya estamos viejos, por así decirlo, yo tengo 43 años, más de 20 años tocando, tocando discos, y yo sé que voy a seguir sacando discos, hemos sacado discos en condiciones mucho peores, ¿cachai? Mucho, mucho peores, ahora por último cada uno tiene sus máquinas en la casa, en ese sentido como que, pero yo creo que frustra mucho lo que viene, los proyectos, ni siquiera de gente joven, proyectos nuevos, que se van cayendo por ese tipo de atrocidades, de cosas que no deberían suceder, Chile es un mercado muy chico, muy, muy chico, entonces cuando pasan esas cosas duelen, hieren mucho, cuando se cae un festival, yo me acuerdo lo que les pasó a ustedes, el año pasado creo, con un festival o este año, o sea, esas cosas a mí me dolieron, yo no estaba ni ahí, o sea, yo no era parte del equipo tuyo, yo no estaba, ¿cachai? Pero a mí me dolió de verdad, ¿cachai? Fue como, ah, esa es la chucha, o sea, si eso te pasa a ti, eso te pasa a ti, la misma productora, que no paga los derechos de autor, claro, pero si eso te pasa a ti, te pasa a tu proyecto, que eres una persona contradictoria, la reconocida, qué sé yo, ¿qué le esperará a alguien que está partiendo? ¿cachai? O sea, de verdad, y yo también lo he sentido con otros proyectos, como que te pisotean y te pisotean, lo que pasa es que, estamos con cuero chancho, pasamos los 90, pasamos los 2000, pasamos la pandemia, y estoy hablando cosas generales, que si nos ponemos a hablar de la vida personal de cada uno, para qué te cuento, ¿cachai? Entonces, divorcios, pérdidas, cambios de casas, de ciudades, puta la weá, y seguimos, y vamos a seguir, se llame Gira Fardiendo, Weichaf, Peratine, Arturo, lo que sea, ¿cachai? A mí lo que me duele más, es lo que veo también que tiene relación con mi trabajo, con lo que me pagan las cuentas, son las nuevas carreras, los nuevos proyectos musicales, ¿cachai? Eso es como que duele y hiere, porque cuando uno está partiendo, es muy fácil caerte y no levantarte, por así decirlo, o mandar a la cresta, llamémoslo como queráis, ¿cachai? Es muy, muy fácil, y esas cosas desalientan mucho, ¿cachai? Yo veo que esa es nuestra función ahora, los que ya tenemos 20 años tocando, ya tenemos hartos discos, es como, no es llenar los espacios para que los otros no puedan tocar, sino que es como decir, loco, sí se puede, nos han pasado caneta de weá, y a pesar de eso, seguimos acá, ¿cachai? y empezáis a analizar las vidas de los que componen esta escena, que nosotros mismos estamos, y empezáis a preguntarle el detalle de su vida, de cómo paga las cuentas, y te das cuenta que igual se puede, ¿cachai? y vamos a seguir, esa es la weá, chai, no. Bueno, estamos aquí en Valditoral Radio Z.cl, conversando con Jirafa Ardiendo, y vamos a escuchar dos canciones, vamos a ir cronológicamente escuchando su música, entonces vamos a partir con Motosierra, del disco Monimo, de la banda, por allá del año 98, y Agujereando Mares, del año 2000, del disco Siesta, ¿ya? Y vamos y volvemos, lo escuchamos. ¡Más! 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 Cortar el aire, Zumbando sin caer En cada vuelo que consigo Algo me hace ver Que abajo Sin gasolina Ella no funciona No arranca No funciona Para el desierto Cruje en lugar Y ahora el cielo Tiempo al suelo En cada huella Cada culpa Sin culpa Volver al tiempo No es fácil renacer En cada intento Que consigo Algo me hace ver Que un árbol Contra la fuerza Ella no funciona No arranca No funciona Sigue el desierto Tiempo al suelo Tiempo al suelo En cada huella Cada culpa Sin culpa Tiempo al suelo En cada huella Cada culpa Sin culpa No funciona No funciona Tiempo al suelo Y ahora el trabajo Y ahora el trabajo Sigue el desierto De la fuerza Tiempo al suelo Tiempo al suelo Tiempo al suelo Siente como en una bruja o en la piel no se cura Con algo de grasa en el mal de mililitros de agua que lo estoy tratando de perder A los encarna y sangre por sueldos sentenciables en manos retornables De agujereando mares, bancargando asientos que se tuercen a ver el pase ¡Gua! Música Siente como una bruja en la piel, no se cura Con algo de grasa en el mantel, litros de agua que los ve, no tratando de perder Pagos en carne y sangre, por sueldos sentenciables, en malos retornables Que agujereando mares, van cargando asientos que se puercen al pase Pagos en carne y sangre, por sueldos sentenciables Esta ruta, además yo estaba pensando que hemos sobrevivido a la... ¿Cómo se llama? A esta... El 95 me acuerdo del boom de los sellos multinacionales Después, el empezar también este boom de sellos independientes Que tuvo una época así bien fuerte, hasta mitad de los 2000 Y siempre como un gran pic, y después bajando, subiendo Y toda esa independencia que desde ahí en adelante Y tú empezás a revisar las bandas en general Todos, 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 independientes, el estilo de la música chilena Ha pasado por momentos de independencia A veces muy largos Algunos artistas de los años 60, por ejemplo Partieron en sellos, luego una carrera independiente Gran parte de su... De su trayectoria independiente Delante de la pregunta, ¿en qué afecta la música de ustedes? Por esta porfía que hablaba Arturo Como de... Por decirlo de alguna manera Nos situamos en este lugar Cualquier persona que llegue a la banda Hay un lugar desde donde nosotros hacemos música Yo siento que los últimos temas que han sacado Le hace mucha justicia también como es la música que ustedes hacen Porque es mucho más... Tiene mucho más dimensiones sonoras Se sienten más Por una cuestión de época Porque hoy día las grabaciones también tienen ese nivel como de... Cuéntame un poco eso Al revisitar su música más antigua Haciendo... Siguen haciendo música La relación de usted con la tecnología Que es algo que está implícito en sus composiciones Siempre fuimos bien juguetones allá Fuemos... Yo considero que Jirafa tiene dos... Uno lo podría calificar como una banda exploratoria Lo que pueda ir saliendo lo vamos tomando Y después voy a explicar por qué Y también bien lúdica Yo creo que en lo lúdico es como sin complejos Digamos Hagamos Atrevámonos Nosotros Y esta es una decisión que tomamos casi al inicio Y ojalá que nos suene Que suene como es Decidimos no vivir de esto Mantener esa independencia Mi vida es muy importante gracias a la música Eso no... Yo soy periodista de profesión Y mis lucas entran por otra cosa Pero yo nunca dejé de que Jirafa fuera lo más importante Dentro de esas vías que elegí Digamos Yo siempre digo que Jirafa me ayudó siempre a ser mejor persona Y la música también me ayudó a ser mejor ser humano Creo yo Y muchas de las cosas que he aprendido Tienen que ver con tener bandas Con relacionarme con un grupo humano creativo Dicho eso Esa independencia del dinero Nos da el pie Para tomarnos más tiempo La historia de Jirafa entre disco y disco Es larguísima Nos cuesta mucho sacar los discos Pero mucho Y pasan muchos años Para que podamos hacer algo Y eso tiene que ver con la entrada de personas La salida de personas Como dice el Arturo Los temas familiares, personales Tenemos un largometraje ahí en Jirafa Pero enorme Digamos En términos del dolor que hemos pasado también en conjunto No solamente las alegrías Lo que he atrabado muchas veces Es que las cosas pasen más rápido de lo que queremos Tocamos bien poco también Estamos separados geográficamente Y aún así seguimos haciendo Pero cuando tenemos que hacer música Tomamos las cosas que nos gustan Nos interesan Sin ese complejo que te decía Yo me pongo En la época del persona La secuencia de Mastodonte Trac uno del disco La hicimos con la versión uno del Fruity Loops Que lo descubrimos Porque veníamos trabajando con esa cuestión A ver, la apertura de internet Nos solucionó varios temas, digamos Uno podía descargar programas Podía descargar aplicaciones Tomamos esas aplicaciones Las torcíamos Y quedábamos conformes o no Pero ahí estaba Ahora, cuando queríamos Llevarlos a una grabación Que se pudiera distribuir Claro, siempre sonaban mejor Siempre sonaban mejor Las maquetas Que lo que salía al final Porque, no sé Algo pasaba Y digamos Estoy seguro que las maquetas Del persona suenan mejor Que el disco final Y por eso estamos haciendo Una remezcla ahora Tenemos más experiencia Tenemos más tecnología A disposición Ya nos estamos viviendo Con 100 pesos al día Digamos Por desarrollo personal Y profesional Y eso ayuda Que Jirafa Empiece a sonar mejor Que tengamos mejor Acceso a instrumentos Sin perder Lo que te estoy diciendo yo Sin perder Lo exploratorio Sin perder Lo lúdico Y creo que eso siempre Se ha visto En los discos de Jirafa Yo consideraba Que Jirafa Al inicio Era un bicho raro Digamos En términos de Cómo se atrevía A poner canciones Cómo rompía las estructuras Qué sonidos habían La otra vez En una entrevista Le decía A una persona Si había escuchado El Siesta Me había dicho que sí Y si había escuchado El CD-ROM Que venía adentro El Siesta Viene con un CD-ROM Con un interactivo Que trae como 20 minutos Más de música experimental ¿Ya? Entonces Ese tipo de licencias Esté de ahí Tomando todos los ingredientes Que podáis tener Dentro de ese De ese menú Que queréis hacer Y Lo otro importante Y con esto termino Es Que cada una de las personas Que ha entrado a Jirafa Ha aportado lo suyo Y por eso La música de Jirafa También puede sonar Bien variada Yo creo que en ese aspecto Ha funcionado a lo largo De la historia Como un colectivo Gente que pone Gente que entra Se va Vuelven Y cada uno Tiene su espacio Arturo tiene su espacio Para su música Nico, etc Roberto, yo Y una gran cantidad De canciones Y caleta De canciones Pero eso es ¿Qué dice Arturo Al respecto Del proceso Del proceso creativo Esto de De llevar tanto tiempo Y bueno Quizás Hay un hilo conductor Como dicen ustedes Pero también Me imagino yo Que hay ciertas diferencias Con respecto A cada Como son discos Con harta Distancia entre sí Y tan vinculados Con la tecnología Y justo Hemos vivido Un periodo Donde la tecnología Se ha pegado El medio salto O sea Hoy día Lo que pasaba En el año 95 A lo que pasa Hoy día No Puta Estamos lejos Lejos Cuéntame un poco Eso El proceso creativo Cómo afecta Y cómo Lo llevan adelante A mí me hizo mucho sentido Lo que dijo El Flaco recién La cosa del colectivo Más que una banda Y yo sin querer O con querer También he visto La música Sí Con mis bandas anteriores Con los proyectos paralelos Incluso con mi proyecto solista Como que Le puse rodriguitas Para disfrazarlo De una banda Como que Me gusta que Cuando invito gente A otros proyectos Como que hagan lo que quieran Como que eso es como Ha sido como un hilo conductor Como de De la libertad Viéndola desde el punto de vista Musical Pero siempre en este caso Con personas que Han sido las Las que han Acarriado este colectivo Siempre Que ha sido El Roberto Y el Alejandro Y el Nico también Entonces Eso le ha dado como un orden Como a este colectivo Esta manera colectiva De trabajar En ese sentido Para mí ha sido súper cómodo Yo llegué Antes Ya habían lanzado El Persona Supuestamente Estábamos a punto De entrar a grabar El Turmonía Cosa que fue Un año Dos años después La cosa Tecnológica Ayudó mucho Que Nico Se haya dedicado A esto también Que él tenga su estudio Que él sepa grabar Que él sepa mezclar Por lo tanto Más allá de hacer Todo con él Mi carrera musical De productor De grabador De compositor Ha estado siempre En la mano del Nico ¿Cachai? La última etapa De Jirafa Desde que está el Nico Me atrevería a decir También Y es un apoyo técnico Muy importante ¿Cachai? Porque desde que una mezcla No está bien O hasta terminar un disco Con él Grabar las baterías Que es como lo más complejo De un disco Técnicamente hablando Una batería de rock Pop Entonces eso Como que ha ayudado Mucho Técnicamente Y el hilo conductor Del respeto Dentro de un colectivo ¿Cachai? Que tiene Todos estos problemas Terribles Que te hemos contado Pero que al mismo tiempo Se cosecha Y cuando se cosecha Es una cosecha Súper abundante Con Un disco Con 17 canciones Con 5, 6, 7, 8 Instrumentales Con canciones Que se pueden llamar Como de la gana Conceptuales Lúdicas No lúdicas La portada Que a nosotros Nos gusta Que nosotros queremos Las fotos Que nosotros queremos Entonces Todo ese esfuerzo Se ve reflejado En esa obra Por así decirlo Y eso es lo que va quedando Y eso es como lo que nos va Enorgulleciendo Y nos da también Como energía Para poder seguir Porque si no No pueden ser Puro achaque Y puros problemas Porque si no No estaríamos No, no se transforma Que no se sienta Como una queja Más que nada Es como Como vamos saliendo adelante Y como mantenemos El Dinamo Funcionando Funcionando Creo que eso Eso marca la diferencia Y yo creo que Cuando Jirafa Cuando nos Nos separamos En el 2008 Tuvimos 9 años Fuera de las pistas Digamos Y éramos una Una banda longeva Para la época Había muchos proyectos Que ya habían desaparecido O gente que Veía la música Como un camino A la fama Y que Por esta industria Que hablábamos al principio Entre comillas O esta escena En realidad Nunca Nunca Lo lograron O creyeron Nunca haberlo logrado Y éramos Una banda vieja Y yo creo que Ahora más que nunca Claro que sí Pero hay un tema De prevalencia De vocación Que va más allá De esa fama Que va más allá De tener una gran base De fans Que ciertamente No la tenemos Tenemos una base De fans Súper abrazable Todavía Y nos gusta Que sea así también Estamos en conversa Con Girafa Ardiendo Y aquí en Radio Z Punto CL En Bar Litoral Vamos a escuchar Dos canciones más Una de Persona Del año 2003 Y de Que se llama Confío Y otra canción Llamada La tierra es plana Del disco Pulmonía Del año 2008 Que es cuando se produce Este quiebre Y es cuando parece Que recién llega Arturo Como que Es tu primer disco Con la banda Sí Pero entre Como dos Tres años antes Entraste en el 2006 Claro Entonces fue Cuando salió el Persona Yo ya llevaba Un par de años Con la banda ¿Cachai? Claro Bueno Vamos a escuchar Confío De Persona Y la tierra es plana Pulmonía Y volvemos a la canción Dos son mis penas En tu avión Son mis piernas Sin motor Si congelas En tus manos Y en tu risa Sin razón Quien llega tarde Y se va Crema y hierro En el sol Quien dibuja Con el aire Y con la lluvia Me hacen dos Vuela hacia mí Siénteme Pienso en ti Viendo Que al fin Tiemblo Al verte aquí Tus brazos Ya me alcanzan Y tu frente Me desarma Lento Mi muralla Sale Como hielo Con cada piedra Diendo más Siente el agua Respirar Como llego Si camino Por el suelo ¿Dónde vas? Dos son mis penas En tu avión Son mis piernas Sin motor Si congelas En tus manos Y en tu risa Sin razón Viendo Que al fin Tiempo Al verte aquí Tus brazos Ya me alcanzan Y tu frente Me desarma Hermano El mundo Mil murallas Salen Como hielo Y me choca Y no quiero Y mis brazos Ya no alcanzo más Sin aguantar Mil murallas Salen Como hielo Y me choca Y no quiero Y mis brazos Y mis brazos Ya no alcanzan Más Sin aguantar Gritan Como hielo Desde el suelo Y me choca Y no quiero Y mis brazos Ya no alcanzan Más Sin aguantar Mil murallas Salen Como hielo La tierra es plana Más allá Siesta el mar En su reflejo Renace Mi cara No tengo frases Y sílabas Que decir La vida está Y caen pétalos Para mí Y aquí estoy Tocándote Mientras mi cuerpo Cambia Debí venir Debí llegar Porque el destino No embiste Y nunca Calla Debí ir Regnando De luz A las sombras El día Que elegí La suerte Que probé Lo simple Que aprendí Del miedo Que gocé Después del bueno Siempre Me hablas Tú La tierra Es plana Más allá Existe el mar Y su reflejo Hace surgir Tu voz Dices que Lo necesito Recibir Granadas Y hablar Y no Pare De nacer Después De mi Otro Guar Me Encanto En cada Despertar Voy Contigo Te vi Regnando De luz A las sombras El día Que elegí La suerte Que probé Simple Siempre Me Hablas Tú Te vi Regnando De luz A las sombras El día Que elegí La suerte Que probé Lo simple Que aprendí Del miedo Que gocé Después Del bueno Siempre Me Hablas A las sombras De luz De luz A las seria De luz Que no Mue De luz De luz A las sombras De luz De luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Seguir haciendo música con los amigos? ¿Seguir haciendo música desde un lugar de libertad también? En que nadie te empieza a imponer cosas. Cuéntame un poco esto, revisitarlo, hacer una reedición, etc. No es un aniversario por los 20 años, yo creo que Persona es un disco importante para Jirafa. ¿Y por qué es importante? Muchas de las personas que hoy en día siguen a Jirafa, que pagan su entrada para ir a un concierto, conocieron a Jirafa por ese disco. Fue la primera vez que nosotros decidimos hacer sistemáticamente videos, promocionarnos a través de videos. Habíamos estado súper resistentes, nunca habíamos querido hacerlo. Empezamos a hacer videos siempre desde el punto de vista de esa vereda bien comunitaria, amigos que se ofrecían a hacerlo. Esos videos tuvieron repercusión y tuvieron harta rotación en MTV, que en esa época era importante que saliera ahí en MTV. Creo que todos los singles Persona tuvieron ese momento. Era un momento también en que, por ejemplo, uno podía ir a tocar en vivo al Canal 13. Sí. ¿Cachayo, no? O sea, estaban pasando cosas que hacían que la gente se fijara en ti. Recuerdo que por el Persona conocimos a Claudio Narea. Claudio Narea se ofreció a producir una reversión de Confío en algún minuto. Es un disco importante para nosotros, que además sabemos, como todo lo que ha producido Jirafa, costó harto sacarlo en su momento. No fue trabajar un año, no. Fueron varios años de nuevo, en un momento de quiebre también de integrantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un muy fiel representante de la banda en sus virtudes, digamos, en sus dificultades. Y también en ese conocer y encontrarse con personas que efectivamente valoran nuestra música. Así que no son 20 años solamente. Es un lindo momento al que volver. Y que esas canciones todavía siguen siendo significativas en las nuevas generaciones que van conociendo a Jirafa. Creo que representa mucho. ¿Qué puede decir Arturo al respecto? Sí, yo lo que podría como aportar es como de mi punto de vista, que es como nuevo dentro de Jirafa. Es como un trabajo más arqueológico, donde yo me tuve que poner en un plano como más de músico de sesión. Bien, entre comillas. Para respetar, porque siempre cuando tocábamos canciones antes de cualquier disco, como que yo por lo menos pienso o siento que hacía el agua que yo quería, ¿cachai? Como que no hago el arreglo exactamente igual y respeto ciertas cosas, ciertos parámetros, qué sé yo. Pero dentro de mi libertad musical como músico, tengo cierta, bastante autonomía. Acá como este trabajo ha sido como más delicado en ese sentido, rescatando lo que hay que rescatar, tocando para que suene más genuino, para citar más el disco aún, ¿cachai? Los arreglos que yo estoy tocando, la gran mayoría lo hizo el Juan Manuel, que es un gran amigo que sigue siendo amigo de la banda, que va a estar presente en el concierto. Y mi función ha sido como esa, la misma que el Seba López, el baterista, como que tratar de, manteniendo nuestro estilo, nuestra manera de tocar, tratando de reproducir el disco. Porque finalmente le estamos haciendo un honor a un disco que es importante dentro de la música independiente chilena, marca, por esas cosas que ya han estado hablando ustedes. Yo no participé en el disco, entonces puedo decirlo como con, de manera súper honesta, con ese disco yo conocí al Nico. Tengo grabado, cuando yo estudiaba en la Unimino, en la misma facultad que el Nico, tengo grabado a ver al Nico, muy joven, pegando los carteles del lanzamiento de personas, ¿cachai? En la Facultad de Arte de la Chile. Y yo le dije, ¿y esta weá qué es? Me dijo, no, es mi disco, es mi weá. Y yo no entendía nada porque era un caballero, ¿cachai? Como no era el típico, el típico, el fiche, que se pegaban en la Facultad de Arte, pues, bueno, llamaba la atención la weá. Sí, pues, de hecho, es una carátula emblemática de la música chilena. Sí, pues, claro, entonces salía, yo me acuerdo haber conocido al Nico y ahí conocer a Jirafa como los conocía de nombre nomás, ¿cachai? Entonces es un disco importante y que cumple con todas esas características que habíamos hablado antes, que es muy largo, ¿cachai? En ese sentido es tan denso como liviano también porque esa densidad se va compensando con nexos, con letras, con las canciones de Nico, que son completamente diferentes que las que hace Roberto con Alejandro. Pero, entonces, en ese sentido yo, y creo que también Seba y los otros invitados, estamos haciendo un trabajo, en este caso, en este concierto, como más de arqueología, de rescatar. Yo me he dedicado a rescatar ciertos sonidos, tuve que transcribir unas melodías del teclado, ¿cachai? Que no, no había hecho, güey, antes de que salí de la U, ¿cachai? Para hacerlo igual, porque antes las hacía, me salían parecidos, pero como que o no importaban mucho o yo creía que no importaban mucho. Ahora como que es como que la melodía de un teclado, que yo sé que este güey no improvisó, y yo estaba haciendo la transcripción diciendo, este loco lo improvisó, güey. Y yo así, bueno, nota por nota, puntito. Los que saben escribir música saben que esa güey es súper trabajoso, ¿cachai? Entonces, esa dedicación a ese tipo de detalles es importante. Aparte de lo que está diciendo Flaco, es un disco que nos ha dado mucha satisfacción tocarlo en vivo, que nos da tiempo para jugar. Esto de los avioncitos, ponte tú. Mandamos a hacer polera con el mismo diseño que hizo el Flaco hace 20 años, ¿cachai? Y es todo como una cosa que no es solo melancolía, ¿cachai? Y es como poner la bandera de nuevo y decir, ya güey, ¿sabes qué? Esta güey le hicimos hace 20 años y nos quedó la raja. Ahora estamos con estos otros cabros, con estas personas. Vienen invitados, está ahí tú. En fin, estamos haciendo un trabajo súper así como fino dentro de todo lo que podemos hacer. Eso es lo que te contaba al principio, que estamos ensayando con Inir. Es más importante que la chucha para nosotros, ¿cachai? Porque tenemos secuencias. Yo toco teclados, acústica. Al detalle, ensayando al detalle. No como antes. Y mucho obvio. Y que antes en una sala ensayo tradicional, toda esa güey salía por un parlante, ¿cachai? Entonces tenía... O por dos, cuando teníamos la mejor sala ensayo teníamos dos. Pues era la voz del Flaco, la voz mía. Son cinco o seis voces. Solamente de voces, ¿cachai? Los teclados míos que yo hago son con efectos de una pedalera de guitarra, ¿cachai? Entonces no es que sea un piano con un weón así como solo. Entonces todo tiene su... Todo con reverb, todo con delay, weón. Entonces técnicamente... Todo con coros. Quita la weá, weón. No, la raja, weón. Por fin escucharon todas esas weas. Antes uno no escuchaba el bombo de la batería. Y darte el lujo de decir, oye, bájame la secuencia acá, flaco, por favor, ¿cachai? Como que... Y saber que tu compañero no se la está bajando. ¿Qué es una weá? Puta, yo estoy maravillado con esa weá. Poder hacer lo que todos, ¿cachai? Yo he tocado así antes, he ensayado así, pero que toda la banda con ese sistema, ¿cachai? Y con esa concentración, por así decirlo, también, ¿cachai? Estamos llegando... Nos quedan los últimos dos minutos y medio, más o menos, para despedirnos. Bueno, vamos a escuchar una canción que es el último single que sacaron, el 12, que suena a la raja, weón. Así que estamos tal. Claro, luego de 20 años del disco que están celebrando y luego de 15 años del último disco que sacaron, pues, weón. Volver a empezar a sacar música, me imagino que como luego de la pandemia, eso. El enfrentar la música ahora en cortito, muy en cortito, por favor. O sea, en enfrentar esta formación, la música como es hoy día, la tecnología y eso en poquitas líneas. ¿Cómo ha sido para usted? No, tú, tú, yo hablo mucho. Lento. No hemos dejado de crear, digamos, y eso fue una condicionante para la vuelta. No vivir de la nostalgia, sino que seguir con esa vocación que hablábamos al inicio. Volviéndonos a encontrar de a poco en la creación y dando también el espacio correspondiente para que cada uno se exprese. Vamos a sacar un disco nuevo el próximo año, después de mucho tiempo. Excelente. Qué buena noticia. Entonces, todos los singles que hemos escuchado desde el inicio del estallido, yo diría hasta ahora, van dentro de ese disco y muchas canciones más, por supuesto. O sea, mira, pueden ir a Spotify y escuchar Boca, Mano, Pie del 2020, Luminoso Sendero del 2020, El Camino Queda Atrás 2021 y 12, que van a escuchar ahora para cerrar esta conversa del 2023. Todas estas canciones vienen en un álbum nuevo el próximo 2024. Así que, chiquillo, le agradezco la conversación, lo vamos a pasar en la raja este fin de semana y nada, felicitaciones. Nos vemos a todos los parroquianos del Valle Litoral el próximo jueves. Y nada, vos, un abrazo a ustedes, muchas gracias por esta conversación. Un abrazo, un abrazo, un abrazo fuerte. Gracias, gracias. Muchas gracias, Ángelo, muchas gracias. Nos vemos con 12 y nos vemos la próxima semana. ¡Masterizado en Abbey Road! ¡Éjale! ¡Woohoo! Cumbre, paso, lento y voy Sintiendo la presión Y debo a mí ignorar La marcha a un sol Tú y yo me aprendo a hablar Opuesto a la razón Y cúbreme con todo tu valor En huella pienso de amanear Marca un tiempo en mis ojeras Nada es simple aunque lo quieras Vuelve a quédate a llevar Y con verdad me informas Fija la mirada de mí Al menos la pura en ti Inquietante y lágrima A ver Huella piensa otra manera Marca un tiempo en mis ojeras Nada es simple aunque lo quieras Vuelve a quédia que la terna de ahora Y con verdad Me voy Me voy Me voy Me voy Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo